¿Habéis visto la cara que traía esta mañana? Bueno, los zapatos no le pegarían con la corbata y la mujer le habrá montado un pollo en el desayuno. Así se le quita el humor a cualquiera. Pero mira que eres mala, ¿eh? No, 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 tienes razón. La mujer del Nerez es enfermizamente perfeccionista y no me extrañaré nada que fuera por eso. Yo creo que es porque su hijo se va a Estados Unidos y no va a poder presumir tanto de él. Se pone insoportable hablando de la familia. Pues sabes lo que te digo, que las apariencias engañan. Seguro que nada es tan perfecto. Sandra, ¿puedes venir un momento? Te necesitan en la 206. ¿A mí? Toma, esto es para ti. ¿De quién es? Me la ha dado Ofelia. ¿Ya, pero a ella quién se la ha dado? No sé, me he dicho que te la dieras, pero es que no quería dártela delante a nadie. Baja al parking, tenemos que hablar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!